El Señor marchando va y su pueblo junto a él estará, su gloria en nuestra vida brindará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él estará, su gloria en nuestra vida brindará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el Capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. Amén. 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 semana, el mensajero del atardecer. Sacaría 14, 6, 7, Malaquías 4. Gracias. Y acontecerá, Sacaría 14, 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y Malaquías 4, 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa a que el día que vendrá los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama. Y el 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Padre, te amamos y te bendecimos. Señor, ha sido maravilloso este mensaje, Padre, que tú nos has dado. Ha sido glorioso, Padre, también para la iglesia poder oírlo aquí viernes y domingo. Y esperamos que cada hermano, cada hermana se sientan contentos y agradecidos de que tu palabra no falla, Padre. Tu palabra es correcta, tu palabra viene para sacarnos y ponernos en posición en la hora que estamos viviendo. Quizás muchos no se dan cuenta lo que está sucediendo, pero sabemos que algo está sucediendo. Así que bendice tu pueblo, bendice todos los hermanos y las hermanas, Señor, que están oyéndolo a través del internet, Señor, como nuestro hermano esta tarde conversaba, Padre, con este hermano de Augsamburo, un lugar de que en toque, Padre, seas tú guiándole y guardándole, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Señor, junto a su hermano Pastor, y nosotros seamos agradecidos por lo que tú nos has dado hasta este momento. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y vamos a dar gracias de una pasadita, mi hermano, ya que el miércoles estuve dando gracias por la reunión de ministros que tuvimos en Neuquén. Y damos gracias también porque mi esposa me acompañó, mi hermano, y fueron de mucha bendición. Esperemos que cada hermano, cada hermana que vino el fin de semana de Dios le haya bendecido y Dios le haya prosperado. Cuando nosotros estamos viendo estos mensajes que han estado llegando últimamente y este mismo mensaje, el mensajero de atardecer, para mí fue de una gran bendición predicar allá en la reunión de ministros, predicar un día sobre este mismo tema, predicar también a los hermanos gitanos, predicarle otro tema y de lo mismo de Malaquías 4.1, el cumplimiento de las escrituras para este día, sabiendo que estamos en un día engañoso, estamos en un día tenebroso, podemos decir que es un día oscuro, es un día engañoso. Entonces, su siervo dice en el mensaje al Mesía, estamos viviendo en los últimos días. En la edad final, la edad de la odisea, una de las edades más oscuras que haya existido desde las edades del oscurantismo ahora mismo. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que su siervo, cuando él pudo dibujar las edades, la última edad no había luz. Fue él que colocó un poco de luz por causa de los hijos predestinados. Y luego el 64, eso fue el 60, 61, como a las 11 de la mañana, Dios vindicó todo ese trabajo que había hecho su siervo, Dios lo vindicó. Ante 300, 400 personas, bajó el ángel y lo dejó atrás. La ciencia, los hombres no lo ven, porque no es para ellos, solamente para sus hijos. ¿Cuánto viene creyendo esta tarde? Entonces su siervo dice, estamos viviendo en los últimos días. En la edad final, la edad de la odisea, una de las edades más oscuras que haya existido desde las edades del oscurantismo ahora mismo. Una edad más hipócrita que la de aquel entonces. Ellos no tenían luz. El atardecer es una hora engañosa, cualquiera que viaja, sabe que es mejor reducir un poco la velocidad cuando viene el atardecer. ¿Es eso correcto? Nosotros vamos a tener un mensajero en este atardecer. ¿Cuántos lo creen? Espérate que vienen con fiacro hoy día. Amén. ¿Sabía usted eso? Dios lo prometió en la edad de la odisea. Amén. Yo estaba leyendo en la escritura el otro día allá en la montaña. Estaba leyendo allá y el Espíritu Santo me dijo que subiera a cierto árbol y me quedara allí. Él me quería hablar. Me quedé allí por una media hora. Él nunca dijo nada. Yo me recosté debajo de ese árbol de roble y me acomodé y dije, Señor, tú me hablaste acerca de una milla de aquí y dijiste que subiera a la montaña, que es el valle del deportista, como yo lo llamé, que tú me hablarías. Entonces él me mostró cuando abrió Malaquías capítulo 4. Amén. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. Si usted desea notarlo, Malaquías 4. Y él dijo, aquel día que vendrá, abrazará a los soberbios. Amén. Y los justos caminarán sobre la ceniza de los impíos. Amén. Sobre la ceniza de los impíos. Aquel día que vendrá, los abrazará a los soberbios. Y los justos caminarán sobre la ceniza de los impíos. Y dijo, he aquí. Dios envió el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová. Amén. Grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Amén. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Bien dije yo. Eso es correcto. Amén. Yo creo eso. Amén. Cuando Jesús estaba afirmando ser el Mesías, su discípulo le preguntaron, ¿Por qué dicen los escriba que el día ha de venir primero? Jesús le dijo, él ya vino y no le conocieron. Amén. Amén. Él ya vino y no le conocieron. Pasó lo mismo con el Mesías. Él vino y no lo supieron. Amén. Amén. Él ya vino y no le conocieron. Y entonces ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Amén. 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 ¿Cuántos han oído eso? Bien. Todos ustedes han leído la Biblia. Pero recuerde que no era ese el Elías del que estaba hablando para los últimos días. Amén. Porque el mundo nunca fue quemado. Amén. Amén. Ni el milenio fue establecido. Amén. Observe la Escritura. Amén. Observe su lectura. Amén. Busque Malaquías por un momento. Observe allí. Yo nunca supe esto antes. Yo nunca procuro decir algo que primero venga el Espíritu Santo y lo revele. Amén. 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 ¿Está contento por eso? Amén. Observe. Observe. Malaquías 4.5. He aquí. Yo os envío. Amén. A Elías el profeta. Amén. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Amén. Y ese día no ha venido. Amén. Amén. Ese día de Jehová grande y terrible no lo vemos todavía. Amén. Pero está aquí encima. Amén. Ante nuestras narices. Amén. Amén. Ese día grande y terrible en el cual quemará la tierra. Amén. Amén. Para mí fue una gran bendición tomar esta Escritura porque Neuquén estuvo invadido sobre ceniza volcánica. Amén. 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 Miren ese día grande y terrible en el cual quemará la tierra. Amén. Y si la tierra no ha sido quemado antes que venga ese día de Jehová grande y terrible él va a sacar sus hijos. Amén. 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 Y lo va a convertir a la palabra. Amén. Amén. Señor. Amén. La palabra que traería este día en este tiempo del fin no sería para convertirnos en una iglesia. No sería para convertirnos a un hombre. Sería para convertirnos a la edad apostólica. Amén. Amén. Por eso es que usted y yo debemos ser los más agradecidos. Amén. Amén. Debemos ser los que estamos más contentos. Cuando vemos miles de gente, millones de cristianos, rechazando lo que este día ha predicado, en cambio usted sigue creyéndolo. Amén. 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 Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Amén. 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 Vea usted como este profeta, 400 años antes de la venida del Mesías, ya estaba profetizando sobre el Mesías y estaba profetizando sobre este Elías. Amén. Estaba profetizando sobre Elías, Juan el Bautista y también estaba profetizando sobre este cuarto mensajero que sería enviado a los gentiles. Amén. 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 Él estaba revelando y mostrando y viendo anticipadamente y profetizando por el Espíritu Santo lo que vendría. Y cuando vino Juan predicando, cuando vino Jesús predicando, no lo vieron. Amén. 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 Porque Jesús vino predicando cada escritura que sus profetas habían profetizado sobre Él. Amén. 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 Y ellos no lo vieron. Juan venía profetizando y allanando el corazón de sus padres para que se convirtieran al Hijo. Amén. 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 Al Hijo de Dios. Amén. Amén. El que iba a venir a través de una Virgen. Amén. 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 Y cuando lo vieron, dijeron, ¿y quién es este nacido a fornicación? No lo podían entender. Por eso es que tenemos que darnos cuenta usted y yo, en este día, que debemos ser los más agradecidos. Amén. Amén. Debemos estar contentos, mi hermano. Amén. Amén. Debemos ser más que agradecidos porque sabemos que Dios nos ha dado un mensajero. Amén. 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 Y este mensajero nos va a revelar todo el plan. Amén. Amén. No que yo lo voy a revelar. Dios se lo va a revelar todo a él. Amén. 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 Observe. Mensaje al Mesías, predicado al año 61. Amén. 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 La primera vez que vino Elías, él volvió el corazón de los padres. Amén. De los viejos patriarcas. Amén. 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 De los viejos judíos hacia la fe de los hijos que lo recibirían a él. Amén. 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 Y creerían en el Mesías venidero. Amén. 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 Volverá el corazón de los padres al de los hijos. Y una conjunción uniendo la oración cuando él viene la segunda vez. Y el corazón de los hijos de regreso a los padres pentecostales. Amén. 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 Aleluya. Allí lo tienen. Así que, ¿cómo puede la luz del atardecer ser otra cosa sino el regreso al libro de los hechos otra vez? Amén. Amén. Bien. Cuando él dijo que eso será antes de que el día, cuando venga la tierra, arderá como un horno. Y los justos caminarán sobre las cenizas de los impíos. Amén. 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 Oh, hermano, estamos esperando por esa luz que viene y está aquí. Amén. Amén. Y recuerde que cuando este Elías viene, yo le daré alguna de sus características. Amén. Amén. Cuando Elías venga, ese es el mensajero a la edad de la iglesia y de la odisea. Recuerden, Elías fue el que subió en un carro de juego. Amén. Amén. Y nunca gustó la muerte. Amén. 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 Y el mensaje de este gran mensajero que vendrá en este día final de la edad de la iglesia de la odisea, la edad pentecostal, será el mensaje que llevará a la iglesia a rastro. Amén. 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 Exactamente. El mismo fue raptado. Amén. Y el vendrá con la iglesia para el rapto. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que nos estamos aparejando? Amén. ¿Cuántos vienen creyendo que si algo les falta, Dios los va a agregar? Amén. ¿Cuántos vienen deseando, deseando en su corazón que Dios avive lo que usted sabe? Amén. Que saque la flojera. Amén. Que saque lo que sabe. Amén. Y eso que sabe, comienza a darle gloria a Dios. Amén. Porque no es suyo. Dios lo dio. Amén. Dios lo dio para que le unifiquemos a Él. Amén. Amén. Dios tiene que sacar esa parte negativa de nosotros. Amén. Y tenemos que luchar contra eso negativo de nosotros. Amén. Para poder siempre mirarlo a Él. Amén. 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 Y recuerde otra vez. Amén. Le daré algunas de las características de este hombre. Amén. Él odiará a las mujeres. Sí. Sí. Seguro que lo hará. Sí. Amén. Mire quién estaba en contra de Elías. Amén. Amén. Y es Abel. Amén. 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 Miren quién estaba en contra de Juan. Amén. Herodías. Amén. 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 Y otra cosa, Él se parará firme en contra de las denominaciones. Amén. Mire a Elías, mire a Juan, no piensen en decir dentro de vosotros mismos que tiene a Abraham como vuestro padre. Porque Dios es capaz de esta roca, levantar hijos a Abraham. Amén. 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 Él odiará a las denominaciones y a las mujeres inmorales. Amén. Será un hombre que viva en el desierto saliendo con un mensaje y Él convertirá al corazón de la gente. O, o han sido un centenar de Elías en los últimos días, ve. En el tiempo de la manifestación de Elías, habría muchos Elías falsos. Amén. En el tiempo del Mesías, también había Mesías falsos. Amén. Y ya eran gente tras sí y se perdieron en el desierto. Amén. Y ya eran gente también, que sacará a mucha gente, lo llevará al desierto. Amén. Pero otra gente se quedará en el rapto, amigo. Amén. 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 Porque los tiempos se están cumpliendo al pie de la letra. Amén. Amén. Que le da engañosa, que estamos viviendo, le da tibia, que estamos viviendo, no sea usted tibio. Amén. 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 Que Dios le saque a esa bloguera. Amén. Amén. Que Dios saque a los tibios. Amén. Amén. Que aunque usted haya escuchado 20.000 veces la misma expresión, usted siga dándole. Gracias a Dios, mi hermano. Amén. 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 No hay nada de este mundo, mi hermano, que nos pueda colocar tibios, si usted es un creyente nacido en el reino. Amén. 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 La única manera que usted se pueda colocar tibio y engañoso es que no haya nacido en el reino. Amén. Amén. Pero nacido en el reino, nació para glorificar a su padre. Amén. Amén. Nació para dar la gloria a Dios, mi hermano. Amén. 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 Nació para sobreponerse de todo lo negativo que está en su cuerpo. Amén. Él sabe que él no puede producir nada, pero él sabe que Dios no puede hacerlo. Amén. 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 Él sabe que Dios en cualquier momento sacará lo que estorba. Él no está confiando en un hombre Él no está confiando en una iglesia Él está confiando en lo que Él dijo O han salido Un centenar de días En los últimos días Alejandro Dogwood Y otros tantos en el mundo Hoy diciendo que ellos son El Elías de este día Amén Elías Regresará A la iglesia original Pentecostés de Éfeso Y traerá ese mismo mensaje al pueblo Con las señales del Mesías Este día que Dios envió Vendía con las mismas señales Del Mesías Vino con las mismas señales De Melquisedec Amén Que cuando estaba De espalda a la tienda Ese gran Melquisedec Dicen Dios que ahí estaba Sara Amén Dios estaba entregando la promesa Y Sara Se estaba riendo Amén Una edad Una edad floja Una edad tibia Una edad de incredulidad Amén Hoy día vivimos una edad incrédula Una edad tibia Una edad fría Amén Una edad que los creyentes Van perdiendo La fe Para orar La fe Que Dios los puede cambiarlo Vemos al creyente Retocediendo En vez de avanzar Amén Ya no somos los mismos creyentes De cuarenta años atrás Hoy día nos hemos puesto Sabiundos Nos hemos puesto Quizás De una manera No era el tiempo Cuando teníamos piedras Para orar aquí La comodidad Nos ha echado a perder Amén Ya no decimos amén Ya no aplaudimos No le estamos las manos No estamos contentos Amén 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 Ya tenemos problemas Con el hermano Leiva El hermano Leiva Y ya nos miramos feos Amén 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 Ya no somos los mismos Porque estamos viviendo Una edad engañosa Amén Amén Estamos viviendo Una edad tibia Sí Una edad de flojera Amén Amén Una edad De oscuridad Amén Amén Pero el creyente Irá de luz a luz Amén 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 El dijo El dijo Será un día El cual es conocido de Jehová Amén Que no será día Amén Ni noche Amén 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 Pero sucedá que al caer la tarde Amén 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 Ahora mire El sol Se levanta En el oeste Amén Amén Usted dice Nosotros somos hijos del día Del evangelio Este ha sido un día De oscuridad Para los hijos La estrella de la mañana Solamente Anuncia la venida de justo Lo contrario A lo que ella Es literalmente Pero la estrella de la mañana Que se levantó Allá atrás La estrella de la mañana Que anuncia La venida del hijo Y la partía de hijo Amén El sol Natural Estaba saliendo Cuando esa estrella Lo anunciaba Y el evangelio Estaba justamente Entrando Amén Nosotros Somos los hijos de luz Amén Amén El mundo está en tinieblas Ahora Amén La misma estrella El mismo sol Que anunció La primera venida Vino caminando En estos siete periodos De tiempo Hasta que llegó Al oeste Amén 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 Y cuando llegó Al oeste Anunció Lo que este Elías traería Amén Anunció Que el tiempo No sería más Amén Amén ¿Dónde estamos viviendo hoy? En una edad Oscura Tenebrosa Amén Una edad Engañosa Amén Una edad Que si usted y yo No tenemos El Espíritu Santo Dentro Vamos a ser engañados Amén Amén Una edad En que el hombre Está personificando El cristianismo Es una edad Es una edad Es una edad De prosperidad Y la prosperidad Comúnmente Echa a perder El creyente Amén 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 No es una edad De sacrificio No es una edad Que estemos sufriendo Es una edad Que Dios ha dado todo Amén Pero es una edad Engañosa Amén Amén Ya no Pasaron los días Que llegamos aquí a pie Caminando Pasaron los días Que íbamos dos horas A reunión Caminando Y a dos horas y media A veces caminando Y luego volvíamos Caminando Pasó ese tiempo En que las balas Pasaban por arriba De nosotros Pasó ese tiempo En que No había que hacer reunión Igual veníamos a reunión Y Dios nos cuidó Amén Amén El pueblo Se ha puesto flojo Amén 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 Señor Señor Se ha puesto cómodo Amén Amén Cualquier cosa Lo deja detenido Amén Amén Cualquier cosa Ya no habla el hermano Cualquier cosa Ya no saluda el hermano Amén Se puso engañoso Amén Amén Señor Un espíritu de maldad Caminando sobre el hermano Amén O sobre la hermana Amén 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 Dígame amén Amén Es una edad Dios curantísimo Amén 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 Eso es correcto Sacaría 14.7 Ahora mire El sol Se levanta en el este ¿Quién se fue? El este Para mí Para usted Es Israel Amén Usted dice Nosotros Somos hijos Del día Del evangelio Amén Este ha sido un día De oscuridad De oscuridad Para los hijos Amén Amén La estrella De la mañana Solamente Anuncia la venida Del justo Lo contrario A lo que ella es Literalmente Porque la estrella De la mañana Que se levantó Allá atrás Es la estrella De la mañana Que anuncia La venida del hijo Y la partida del hijo El sol Natural Estaba saliendo Cuando esa estrella Lo anunciaba Y el evangelio Estaba juntamente Entrando Nosotros Somos los hijos De la luz El mundo Está en tinieblas Ahora Amén Porque la luz De Dios Tiene que entrar Adentro De nuestra luz Amén Amén Él dijo Yo soy la luz Amén Amén Y esa luz Tiene que estar Dentro Amén Y esa luz Está dentro Alumbrando En medio De esta oscuridad Cada hijo De Dios Es la luz De Dios Siendo reflejada Amén En medio En medio Del homosexualismo En medio De la oscuridad Del adulterio En medio De la oscuridad Del robo En medio De la oscuridad De la comodidad Sus hijos Son los que están viendo Amén 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 Porque hoy día No importa Mi hermano Los creyentes Que han bajado Tanto Que no importa Que la persona Sea adultera Sea fornicaria Sea ladrón Tienen compañerismo Tienen fiestas Tienen comida Y porque están viviendo En una edad oscura Amén 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 Si estuviera La luz Adentro Amén 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 Porque están En oscuridad Nos tienen Al Dios Adentro Amén 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 Yo sé Si le gustará O no le gustará Amén Amén La luz tiene que estar Vosotros Dijo él Soy la luz Del mundo Amén Si nosotros Vosotros Soy la luz Del mundo Y él es la luz Del mundo Y la luz Del mundo Tendrá que La gente Tendrá que ver La luz Amén En medio De la oscuridad Amén En medio De la tiniebla Tú eres la luz Tú que creen Poco Parece que No están creyendo ¿Lo creen? Yo vengo a estar De nueve días En reunión Mi hermano En seis días Amén Y todo el día Conversando las cosas Y ustedes Están flojos Como que se hacen Pregunta ¿Cree usted Que usted Es la luz De Dios? Amén Te pregunto Así bien sincero ¿Han nacido En el reino? Amén ¿Tienes tú Una experiencia Cuando naciste En el reino? Amén ¿Sabe el día Que Dios vino Te cambió? Amén Amén Tú tienes Que tener Una experiencia Con el Dios Real Una experiencia En el cual Él te marca Amén Y tú No vas a venir De reunión En reunión Para que Él te marque Una sola vez Te va a embarcar Tú vas a saber Que el Dios De la gloria Está ahí adentro Y cuando viene La palabra Tú vas a decirle Amén Sí señor Amén No hay manera Que un creyente Nacido en el reino Y su nombre Escrito en el libro De la vida Del cordero Amén Algo lo vaya A dañarlo Amén 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 O una amargura Lo vaya a agarrarlo Amén Amén O un diablo Lo quiera agarrarlo Amén 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 O un demonio Lo quiera seducirlo Amén Porque ahí adentro Está la luz De Dios Amén 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 ¿Cuánto lo creen? Amén ¿Cuánto pueden decir Amén? Amén 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 Nosotros Somos Amén Hijos Del día Del evangelio Amén Este ha sido Un día De oscuridad Para los hijos La estrella De la mañana Anuncia La venida De justo Lo contrario A lo que ella Es literalmente Porque la estrella De la mañana Que se levantó Allá atrás Es la estrella De la mañana Que anuncia La venida Del hijo La partida Del hijo El sol natural El sol natural Estaba saliendo Cuando esa estrella Lo anunciaba Y el evangelio Estaba juntamente Entrando Amén Nosotros Somos los hijos De la luz Amén El mundo Está en tinieblas Ahora Amén Amén ¿En qué mundo Está hablando? El mundo Iglesia Porque más del 99% De la así llamada Iglesia No está viendo Lo que Dios Nos ha revelado Amén Cuando una persona No puede ver Y no puede entender Que Jesús Mi hermano El mandamiento Que él entregó Y él no puede ver Que su bautismo No puede ser En el nombre Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Y no puede ver Que el bautismo Correcto Lo entregó Pedro Amén 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 Entonces esa persona Está ciega Amén ¿Cuántos lo creen? Amén Dese la vuelta Por cualquier iglesia Y usted lo ve ciego Amén 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 Cuando ve gente Hoy día mismo Mi hermano Ministro Casado Y dos o tres veces Predicando este mensaje Y algunos Recibiéndolo Y teniendo compañerismo Le quiere decir Esa gente Está ciega Son ciegos Espirituales Amén Amén Es una edad Engañosa Amén Es una edad Mi hermano Bendito sea Dios Que no están viendo Lo que Pablo Predicó No están viendo Lo que Elías Predicó No están viendo Lo que Juan Predicó Amén Porque Juan Vio Y se pudo parar Amén Y decirle Al Rey No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Amén Amén Entonces nosotros Estamos aquí Para ser la luz Amén Para ser los hijos Del reino Amén Para ser los hijos Del evangelio Amén Amén ¿Qué es lo que está refiriendo Que es lo que está refiriendo Que están tinieblas Las iglesias Amén No está hablando La gente del mundo Mundo está hablando De iglesia Amén Amén Ellos están en tinieblas Porque nos pueden ver Porque nos pueden ver Amén Les gusta pelear Amén Les gusta contradecir Amén Es el mundo Amén 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 ¿Cuántos lo dicen Amén? Amén El mundo está en tiniebla La iglesia Ha pasado A través de las edades Del oscurantismo Pero la estrella Del atardecer Es la que enuncia La luz Amén La estrella Del atardecer Es la que proclama La luz Que viene a la iglesia Amén La iglesia Ha estado viviendo En la minoría Amén La iglesia Está viviendo En la minoría Amén Disminuyendo Amén Hasta ser un pequeño grupo Amén Amén Pero finalmente Esa trompeta de Dios Sonará Amén Y el día romperá En la eternidad Amén El amanecer Está llegando Amén Y este gran Espíritu de Dios Que vendrá Sobre alguien Amén En estos últimos días Amén Y que anunciará Este mensaje Amén Te la dará Amén El corazón De los hijos Amén De regreso Amén A la fe De los padres Amén A la misma fe Que estuvo Pedro A la misma fe Que estuvo Pablo Amén Y estos hijos Van a decir lo mismo Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Amén Amén No fue el hombre Que fue engañado Sino Eva Que fue engañada Ella cayó En tragresión Amén Amén Estarán colocando La palabra Muy en alto Porque ellos nacieron Para colocar La luz en alto Amén 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 Puedo que damos Gracias Amén Le damos la gloria Amén Lo que a mí me da alergia Es cuando los veo a ustedes Como que están Mirándose uno a otro Como uno aquí Amén Cuando dirán estar Todos con texto Amén 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 ¿Lo crees? Amén ¿Dicen amén? Amén Bueno Debemos estar contentos Mis hermanos Amén No a este mensaje No es para que estemos tristes Amén Amén Mi esposa La tomó el micro Le apretó el brazo Y ella caminando Y fue un milagro Que la rueda No le pasara Entonces vemos Que Dios nos cuida Amén Amén Dios nos protege Dios está siempre cuidándonos ¿Lo cree con todo su corazón? Amén Es Dios cuidándonos Quizás Ella vio el avión Como se movía Mi mano en la cordillera Pero Dios cuidándonos Amén No debemos tener miedo Dios tiene que sacarnos el miedo Amén Y si vamos a caernos Nos caemos contentos Porque el creyente No tiene miedo De morir Amén 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 Y el creyente En Cristo Amén Creo que me entienda usted bien Amén El creyente en Cristo Nacido en el reino Dios le va a mostrar Su hora Y su día Amén Para saber esa hora Amén 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 Porque tenemos miedo Amén Amén El mundo nos tiene absorbido Amén 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 Tenemos 70 volcanes Que están entrando En actividad Amén 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 Quiero que usted me entienda Usted esta tarde Estamos en el día A punto de irnos Amén 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 Pero el pueblo está flojo Amén 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 No está orando lo suficiente Amén Amén No está clamando lo suficiente Amén Amén No está ayunando lo suficiente Amén 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 Pero Dios va a sacar un pueblo Amén Que se mantenga orando Amén Amén Un pueblo que se mantenga creyendo Amén Un pueblo que se mantenga ardiente Amén Un pueblo deseando que venga luego Amén 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 Porque aquí viene el día ardiente como un horno Amén Amén Y todos los soberbios Amén 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 Soberbio es una persona Amén Una persona que sabiendo hacer algo no lo hace Amén Se enoja por cualquier cosa Amén Amén Y se enrabea Amén Amén Y al final un día Y al final un día Tenía 14 años Y al final un día tenía 14 años Y al final un día tenía 14 años Y me miró ¡Pum! Me pegó uno Aquí Y caí Somos soberbios Amén 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 Para que puedan venir frutos. Frutos de arrepentimiento. Amén. Me dio gusto estar el último día en una cena. La comida sobraba. Y solamente me tomé dos tés, gitano. Asado, comía. Y puede decir, no, no. Porque cuando yo viajo, no como. Puedo estar en unas grandes comidas de asado. Y pueda comer lo justo y necesario. Tenemos que llegar a una condición. Y aunque tengamos de sobra. Dios tiene que, tenemos que aprender. A cuidarnos. Amén. Amén. ¿Ves que no me dicen mucho amén? Amén. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia. Miren. Yo creo que debe haber sido como el atardecer cuando el mensajero llegó. Él estaba cansado. Él estaba cansado. Sus pies estaban polvorientos. Su cabello estaba enmarañado con polvo y sudor. Debido que había corrido la mayor parte del día. Él tenía un deber que cumplir. Y tenía que apresurarse para hacerlo. Así que él probablemente había ido a Capernaum. Sí, él estuvo aquí hace unos días, pero se fue. Entonces, se fue a Nazaret. Y así sucesivamente. Ciudad tras ciudad. Finalmente, ya avanzada la tarde, el sol se estaba poniendo, estando cansado, con sus pies adoloridos, agotados. Finalmente, se había encontrado con aquel que estaba buscando, con Jesús de Nazaret. Amén. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso. Amén. Correr de ciudad en ciudad, del lugar en lugar, hasta que por fin estemos en su presencia. Amén. Amén. Y cuando entramos en su presencia, Dios saca todo peso. Amén. Amén. Esta carne llega a verse que no es nada. Amén. Sí, Señor. Amén. La restauración del árbol novia. Amén. ¿Qué va a ser ese cuarto mensaje? ¿Para qué es ese cuarto mensajero? Para brillar la luz en la palabra. Amén. La palabra es predestinada. Amén. Tiene que salir. Amén. Amén. Algo tiene que hacerlo. Amén. Porque Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Amén. Yo restauraré, correcto. Amén. La palabra predestinada que Dios predestinó allá, desde antes de la fundación del mundo, no importa la condición que yo esté, esa palabra predestinada tiene que salir. Amén. Amén. Sí, Señor. La palabra predestinada, tiene que salir. Amén. Algo tiene que hacerlo. Amén. Porque Dios dijo, yo restauraré. Amén. Dice el Señor, yo restauraré, correcto. Amén. Las luces del atardecer vienen brillando. Amén. Amén. Directamente, directamente sobre esa palabra predestinada. Amén. Amén. ¿Por qué cree que salió este mensaje para encontrarse con el predestinado? Amén. 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 No importa, no importa quién te habló a ti. Amén. 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 Si ese te habló palabra, va a tener concordancia con la palabra que estaba escondida en ti, mi hermano. Amén. 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 Cuando la primera vez, el hermano predicó sobre que teníamos que restaurar, confesar. Amén. Y sobre que saqueo fue, restauró. Amén. Mi hermano predicador no vio nada. Amén. Pero yo pude ver. Amén. Porque no es del que quiere, ni del que corra. Amén. Yo le decía, hermano, pero no viste, esto dijo la palabra, no lo viste. No. Amén. Y él me estaba predicando la palabra. Amén. Y él me trajo este mensaje. Amén. Y no estaba viendo nada. Amén. 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 Señor. Amén. 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 No vio nada sobre la familia. Amén. Amén. No vio nada sobre su esposa. Amén. No vio nada sobre sus hijos. Amén. 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 Hasta el día de hoy. Amén. 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 Ustedes verán que estoy hablando de más. No. No, mi hermano. Amén. Amén. Lo que estoy hablándole es así, dice el Señor. Hay gente que puede estar aquí, ser erudito y no estar viendo nada. Estamos en la edad más oscura, en la edad más engañosa. Estamos en la edad de más tinieblas. La única luz que va a brillar, mi hermano, es la luz de Dios. Y esa luz es para que venga, ven. Por eso podemos predicar con tanta libertad. Porque viendo algunos que decían tener luz, la parte engañosa del mundo lo engañó. Y un día el mismo, el hermano, me dijo que sus hijos eran de la serpiente. Y yo le dije, ¿cómo usted puede pensar con el conocimiento que tiene que sus hijos son de la serpiente? Entonces quiere decir que usted también es de hijo. ¿Cómo usted puede pensar que su hijo que haya salido malo, que usted también es malo? Hay gente que se enrea a sí mismo. Si Dios te recogió, mi hermano. Si Dios te sacó del mundo. Si Dios te sacó de las tinieblas. Es para que brille. Es porque toda simiente inmunda que caminó en tu familia, en ti, en ti, en ti, tú eres el creyente. El creyente es el creyente que tiene que morir ese circunciso, que tiene que morir ese diablo. Ese diablo que caminó en tu padre, ese diablo que caminó en tu madre, ese diablo que caminó en tu familia. ¡Aquí muere! ¡Aquí muere! Cuando empecé a investigar mi familia y llegué a mi padre, mire papá, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Y ahí me di cuenta que mi familia es la madre sodena que hay. Pero tiene que haber uno. ¡Amén! Uno que se para. No importa cómo fue la familia del profeta. No importa cómo fue su padre. No importa cómo fue su madre. No importa cómo fueron sus hijos. Dios lo haya levantado a él. ¿Crees que tú que Dios te levantó a ti? ¿Crees que tú eres el que está aquí, mi hermano, para decir hasta aquí nomás? ¿Y toda naturaleza de adulterio que te haya tu padre en ti muere? ¿Tú no vas a hacer igual que tu padre? ¡Vamos a darle la gloria a nuestro padre! ¡Aquí muere! No sé si me creen. Si tu padre fue un ladrón, ¡aquí muere! ¡Amén! ¡Aquí hay uno! ¡Que va a limpiar el nombre de su familia! ¡Aquí hay uno que va a limpiar el nombre de su familia! ¡Aquí hay uno que va a limpiar el nombre de su familia! No importa lo que haya sido Sácate eso de la cabeza Pues Dios me llamó a mí La luz tiene que brillar Yo abrí esta luz mi hermano Es la luz de Dios Es los corazones Que van a reflejar A Cristo Hacia los demás Tú vas a reflejar La luz de Dios En todos esos incrédulos Que tienen en el trabajo Tú vas a reflejar la luz de Dios Donde está en tu población Nadie tendrá que apuntarte Con el Dios Yo sé si lo pueden creer Y aun siendo dirigente Mi esposa lo sabe Hubieron señoras que andaban detrás de mí Para hacerme caer Y no me pudieron hacerme caer Porque Dios estaba ahí Porque nacimos para vencer No importa Ya está en el mundo Dios ya nos cuidó Mi hermano Quizá en el mundo Me porté de una manera indecorosa Pero Dios me cuidó Mi hermano Para poder hablarle a ustedes Con libertad Mi hermano Y va a estar mintiéndole Y va a estar engañándolo Porque la palabra Tiene que caminar Yo lo creo Que nací Para inspirar el nombre De mi familia Y todos los que hizo el diablo Mi padre Ya no lo podían hacer en mí Ahora si el diablo hizo algo en ti De lo que tu padre hizo Y te trajo Dale gracias a Dios todavía Dale gracias Que no continuaste cayendo Dale gracias Que no engañaste más mujeres Dale gracias Que estás parado Amén 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 Como una hermana me dijo Está aquí presente la hermana Me dijo Hermano Flores Yo quiero decirle que Que esa mujer samaritana No es ni la sombra Que yo fui Amén Amén Ella es testigo Amén Bendito sea Dios Ella puede saber Amén Con certeza Que Dios la llamó hoy No importa con cuántos hombres Veinte, treinta Haya caído en el mundo Amén Los que tienen que valider ahora Que Dios la llamó Mi hermano Amén Y ella no está escondiendo Lo que haya sido Amén Amén Ella sabe Que ya el diablo Todo lo que hicieron allá atrás Lo tienen escondidito Amén Amén No se preocupe Mi hermano No se preocupe Llegará la hora Es que tendrás que enfrentarte a la muerte Amén Y va a haber Los ángeles del diablo Queriendo tomar Llevar tu alma Y va a haber la luz de Dios Por el otro lado Va a haber una batalla Amén Ahí vas a saber Lo que tienes que hacer Amén Lo que escuchaste Por mucho tiempo Amén Lo que hablaste Quizás mucho Ah, el hermano Florio Está exagerando Yo tuve un hermano Más de treinta años Que no exageró Cuando llegó su hora Amén Él me pudo decir Estas palabras El hermano Florio Y el hermano Juan Carlos presente Yo fui un hipócrita En la iglesia Amén Y aquí en la iglesia Lo vimos todo un caballero Un verdadero caballero Pero cuando llega la última hora Te vas a acordar de mí Estas palabras Van el demonio a buscarte Si tú no has arreglado tu vida Amén 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 Porque el mensaje de este día Vino para restaurarme Amén 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 Vino para volvernos Amén 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 Por eso que el creyente Que está aquí parado Que está aquí parado Sabiendo algunos Que tienen que arreglar su vida Mi hermano Yo les quiero decirle esta tarde Él sabe que en cualquier momento Dios va a bajar ahí adentro Amén 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 Él está creyendo Que en cualquier momento Dios lo va a llenarlo Amén 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 El creyente Tiene que estar creyendo Amén Él no viene desmereciendo Él viene creyendo Si el diablo Hasta hoy día Ha hecho lo que ha querido conmigo Tiene que haber una hora Que Dios no lo va a hacer más Amén 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 ¿Lo crees, no lo crees? Amén Amén Lo creo con todo mi corazón Amén Amén Por eso que el creyente Siempre va a estar esperanzado No lo que él es Amén Sino que lo que Dios dice de él Amén 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 Y está creyendo Está creyendo Está creyendo Amén Amén Señor Este es el día que tú puedes avivar Lo que yo sé Amén Amén Este es el día que tú puedes avivar Todo lo que he entendido Y no lo puedo vivir Puedes avivarlo Sí Señor Y ahí se entiende la palabra Avívanos Amén 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 Dios le ayude Amén Dios le dé fuerza Amén 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 Un día dije como dos horas Los gitanos allá sobre estas escrituras Y no leí nada Solamente le tomé la escritura Amén Y quiero que me entienda usted Y nos haga ver Las cenizas están cayendo Las cenizas están llegando hasta Santiago del 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 calbuco Las cenizas avanzaron Hacia Argentina Más de 500 Más de 500 Kilómetros Están invadidos Amén Que se extendió la nube Esa nube Como un hongo atómico Ellos estaban debajo Firmándola En medio de ese hongo Como usted no estuvo allá No siente nada Amén Pero no se preocupe Su hora va a llegar Amén Amén No se preocupe A todos le llega su hora Amén 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 Bendito sea Dios ¿Ves? A todos le llega su hora Amén Así que no se preocupe Quizá no será un volcán Será otra cosa Pero le va a llegar su hora Amén 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 Dios los bendiga Amén Pero quiero decirle Que este día está presente Amén Este día ardiendo Está despertando Y usted está despertando Amén Yo lo veo más flojo Tiene que haber un despertar Mi hermano Habrá un despertar Por congregarse Tiene que haber un despertar Habrá un despertar Por venir más orando Habrá un despertar Pero yo en alguno Pero yo en alguno No estoy viendo Tendrá que venir Un rejuvenecimiento Como el águila En ese rejuvenecimiento En ese rejuvenecimiento Pasaron los 40 años Le salió un costo Y ella no puede matar No puede comer Ella se va al valle Ella no puede hacer nada Él está esperando Que las otras águilas Se compadezcan de ella Que le maten Y que le entreguen la comida Ella sabe que tiene que pasar Por ese proceso Sabe que ha llegado la hora Que tiene que irse quizás Cinco meses en ayunas O seis meses en ayunas Sabe que tiene que irse A la montaña más alta Sabe que tiene que Pegarle a su pico Con la mayor fuerza Para que desuelte la escama Sabe que tiene que botar Todas sus plumas Sabe que tiene que botar Todas las carachas Que tiene en la rodilla ¿Me está entendiendo? No hay nadie Y ella sabe Que para que Él pueda vivir Tiene que morir Y morir Le cuesta sacrificio Tiene que dejar de comer Tiene que dejar de casar Tiene que dar Muchas cosas Tiene que dejar Porque ha llegado su hora Que para que pueda vivir Tiene que morir Entonces pregúntese usted En su vida Yo en mi vida ¿Qué cosas tienen que morir? Amén ¿Qué cosas tienen que morir? Dios le bendiga Continúa el domingo Señor te damos gracias Te amamos Te bendecimos Te damos las gracias Que cada hermano Cada hermana Puede despertar Esta hora que estamos viviendo Puede despertar A este hongo atómico A este hongo atómico Que está encima de nosotros Puede despertar Padre A estos acontecimientos Que tú tienes profetizados Para este día Señor Jesús Y como decíamos La primera reunión De 2015 Señor Mantennos en expectativa Si tú dijiste Que en 2000 años Lo harás en un año Si este 2015 El nuestro Permite que nosotros Pongamos en expectativa Algo vaya creciendo Algo se vaya desarrollando Porque estamos En una hora Difícil Padre Todo está despertando Todo está llegando A su clima Todo está llegando A mostrar Sus verdaderos frutos Y la novia Tendrá que mostrar frutos Te damos gracias Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza Porque estamos aquí Padre Presente esta tarde Para decirte Cuán contentos estamos Cuán agradecidos estamos Que tú has enviado Este Espíritu de Elías Nuevamente En un hombre Para nosotros Para que nos revele Tu palabra Para que nos lleve A tu palabra Para que nos diga Lo que tenemos que hacer Señor Te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Saca mi flojera Señor Saca mi comodidad Señor Saca todo lo que estorba Señor Permíteme Permíteme Señor Que tu gracia Que tu amor Tu misericordia Sea cada día Mejor en tu palabra Te amamos Te bendecimos Te damos las gracias Señor Jesús Había un motivo Padre Y había una razón Porque este día Tú me 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 ayudaste Más que nunca Habrá Había algo Que estaba sucediendo Padre Había algo Que estaba pasando Señor Te doy gracias Porque tú siempre Nos muestras Nos da alerta Lo que está sucediendo Señor Tú permitiste Señor Que esta tarde Mi esposa No fuera atropellada Señor No fuera arrastrada Por ese bus Y cayera abajo A las garras Del diablo Había un motivo Padre Porque me sentía Tan angustiado Tan apenado Señor Te doy las gracias Te doy la gloria Te doy la honra Te doy la alabanza Padre Tú tenías algo Tú sabías que venía Un peligro Padre Señor te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Cada hermano aquí Está agradecido Porque de una O de otra manera Tú nos libras Señor Amén Aleluya Aleluya Te entrego tu pueblo Con tus manos Con tus manos Te entrego Cada creyente Que ha venido A estar Cada hermano Alrededor del mundo Que ha podido Oír tu palabra Seas tú guiándole Guardándole Que tú siempre Lo estás cuidando Tu palabra Tu palabra dice No te dejaré Ni te desampararé Por eso que vemos La gracia tuya La misericordia Que has tenido Tú permitiste Señor Que este Este día No pudiéramos viajar Porque ese avión Apareció Congelado Señor Tú permites Muchas cosas Señor Tú nos das Tu gracia Tu amparo Tu fortaleza Eres un Dios Grande Eres un Dios Real y verdadero Te damos las gracias Estamos más Que agradecidos Tú permitiste Que hermanos Fueran a esa reunión Y estuvieron Nueve horas Parados En la aduana Otros siete horas Parados Pero ellos fueron Creyeron Que en cualquier momento Tú les abrías La puerta Señor Y llegaron A esas reuniones Señor Te damos las gracias Te damos la gloria Te damos la alabanza Permite Señor Que hermanos Y hermanas De este lugar Nada Nada Le impida Congregarse Que pueda haber Un espíritu genuino Verdadero Señor Te amamos Y te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Y al salir Por estas puertas Esta tarde Tu espíritu santo Nos guíe Padre Tú seas cuidándonos Señor Seas tú obrando En cada uno Nosotros Y que nuestro caminar Sea darte las gracias Sea darte la gloria Darte la honra Darte la alabanza Porque tú mereces todo Señor Te lo entrego En tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Gracias Nos vamos cantando Un chorizo que tenga Mi hermano Amén 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 Somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos con Jesús de nuestro lado, hermano, no más sirves de seguir. Porque Cristo venció por ti morir, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. Redestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria. Llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos con Jesús de nuestro lado. La batalla no indominar es ya ir, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos otra y más. La batalla no indominar es ya ir, venceremos otra y más. CC por Antarctica Films Argentina